Primero lo voy a intentar así. 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 Gracias. Vámonos pues. Tengo miedo. Miren. Ayuda. Ya pasamos la primera parte. Aunque según esto. Era mejor que me fuera por acá. Ahí va a estar de nuevo. Y se acabó. Que rápido. Bueno. Voy a limpiar todo el camino de enemigos. Disculpame. Se me rompió tu flor. Tch. 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 Puede haber peligro. Aquí tengo que subir. Ahí está ese. Vámonos. Aquí también, si no tenemos cuidado. Listo. Estoy más nervioso que con los voces, con los jefes. No. Ayuda. Siempre los matas de un golpe, ¿verdad? Y todo. Pero ahorita... Todo el nervio. Bueno, aquí sí estaba bien irme por abajo. Pero no sé por qué apareció este ahí. Y luego aquí... No. No estuvo bien irme por abajo. Esos aparecen siempre. Aquí. Ok. Pero aquí nada más... Derechito. Con cuidado porque caen... Aquí también con cuidado. Aquí también con cuidado. Aquí. Aquí. Dejamos que... Las arañitas... Se avienten la chamba. Y nosotros... No más nos cuidamos... De la electricidad. De la electricidad. Gracias. Gracias. Mira, yo por si las moscas por abajo. ¿Para qué? Hay más de estas. A partir de aquí ya es todo derecho. Hasta me están sudando las manos. Aquí no había peligro. Aquí tengo que bajar. Mejor por... ¿Dónde puedo ver el suelo? Porque luego... Caemos encima de algo. Es por aquí. Aquí igual todo derecho. Todo derechito, derechito. Se me olvidó si explotaban esos. Cuidados. ¡No! Ah, no. Es que... ¡es que con los nervios! ¡J Right! Está madrío... Derechito. Derechito Por aquí subimos Anda Ya estamos por llegar Es aquí donde le voy a entregar No hombre A ver Y luego pues ya Según yo ya no la debo de traer en el inventario No Ok Bueno Volvemos a entrar 98% Ya mero tenemos el 100% Y vamos a hablarle Ya tú sabes Todo lo podemos Último fragmento de máscara Otro logro Vamos a ponernos nuestros Amuletos comunes Ah Quiero este mejor Bueno si mientras ¿Dónde está la estación de cuervos? Y ahora si sin miedo todo cambia Péguenme Péguenme todo lo que quieran Bueno amigos Aquí vamos a dejar este capítulo Estuvo medio largo Lo de Lo de la misión de la flor Porque no somos muy hábiles Y hay que Hay que limpiar Y regresarnos Ya vieron que No llevaba ni un minuto Y ya me habían dado mi golpe Así que hasta aquí dejamos este capítulo Nos vemos en el siguiente Chao Axel 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 Axel